así como el caballo solo con el olorcito como estaba el caballo que lo voy a traer aunque no tenga licencia aunque aunque no tenga para la gasolina ahora manate vaya hoy tiene 16 esta bicha tiene 16 vos crees que esta bicha va a poder jugar con juez como él quisiera como ella quisiera no juez se le pone el brinco no usted que no sé qué que no sé cuánto haga de bla bla ahí se ponen a pelear a discutir pero una mujer de experiencia no ella sabe cómo tratar a un niño aparte que vos estás acostumbrada de tratar con el niño que dijiste que cuidaba de tu pareja de tu expareja un niño como de 7 8 años entonces desde ahí vos agarras de experiencia como tratar a un niño entonces a este niño lo tenés así pues bovito bovito sí y también este es un niño porque yo lo tengo aquí para ella y mira y ya porque quiere es que hija si vos querías traer la ropa de la gresa y él va a saber que mi novio irá a traer la ropa de la gresa tengo que estar ahí para llevarlas y ella le escriba mira cree que no me puede hacer el paro claro lo que pasa es que tenemos comunicación y todo yo a veces vengo a traer la cuadra y me voy a la cuadra a traer la cosa mentirosa no eso ya no existe lo hacía antes o ya no 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 si el día que dijo la cuadra de don Chepo como a la tía la fue a traer y ella en cuadra y solo para andar encaramada en la moto si es cierto cuando se enojó porque no la quisiste traer o la andrea no la quiso traer y a vos te la quería dar y vos ni siquiera sabés manejar cuadri ahí se lleva la cuadra y me dijo no yo no puedo manejarle y le dijo a la bruta a la andrea y por eso es que quedó ahí la cuadra abandonada y por qué no me dice a mí bien el día está bien raro lo que pasó ese día lo que pasó ese día está hablando no está bien esto le voy a ganar aquí aquí no es cortar las alas aquí es cortar la lengua deja a la mamá que hable entonces entonces ese día ese día de la cuadra y que dicen no sé qué tanto pasó pero esta bicha hasta se quería ir del canal solo porque no quisieron traerse la cuadra el siguiente día yo estaba haciendo en vivo y ella me llamó y me dijo mire cree que no se puede llevar como si viene aquí donde don José me dijo no se puede llevar la cuadra y me dijo y yo le dije por qué le dije yo ah es que aquí la voy a dejar pero se la puede llevar por favor le dije ah vaya le dije yo no le dije nada y ya después que me cortó me dijo la chiquilín me dijo no decirle que mejor te decirle que si la responsable y ya pues la entrada me dijo porque ella dijo que porque el portón estaba cerrado dije no si vine aquí hija de donde te ocurren esas grandes paja po ni yo que oye y si vos no pudiste abrir como abriste vos como como entraste como entraste con la llave y por cierto y por cierto por hacerte el favor esta bicha casi le caía porque dejó el portón abierto y por qué por culpa de quién iba a hacer por culpa de quién iba a hacer vayas entonces entonces imagínate que tanto estuvo imagínate que tanto estúpica perdón desesperación por andar con el bicho que anduviste rebuscándote por quién te lleva a traerte la cuadra o sea tanto así hija pero te enojaste si cuando nosotros te llegamos a despertar el día martes allá que no quisiste venir a correr vos dijiste es que no quise ir por otras cosas que pasaron y eso no ese había sido el día anterior porque el día martes te fuimos a traer entonces yo le pregunté a la a la andrea andrea que fue lo que pasó y me dijo no me dijo desde ayer que vino a andar enojada conmigo porque yo no me quise traer la cuadra y que ella que había dejado en el chepe también o sea la andrea me lo dijo a mi y la andrea en mi cuadra fue un dolor ni por eso nunca prendió la andrea no y más que la roja es una responsabilidad porque una se trae una cuadra y aquí una tiene que regresarla pero es por eso digo yo que tanto la pica la calentura pues vaya y le dicen virrionda a la angie que es barbaridad no yo le digo que tienen que hacer las virrionda porque la gente de los virrionda y yo las virrionda vaya entonces entonces eh tanto la desesperación por ahí se a meter a la pose chilieta a la bicha a las nueve de la noche que andaba diciéndole a sí pero ese día ese día también fue pues pero cuando la vieron fue en el día un lunes te llevo te llevo te llevo yo la llevo yo la llevo allá del plus para bajito hija me ha ido ah vaya entonces si fue en la pose chilieta vaya entonces ese día eso pasó un día lunes si no me equivoco pero durante el día ya habían dado con Joel ajá y ese día ese día en la durante el día hubieron unos trabajadores del campo que la encontraron como la encontraron ustedes han visto la chara con yogui la encontraron ahí sí pero como ahí no hay regla ahí se estaban cometiendo actos 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 inmorales actos inmorales y lastimosamente para ella hubieron unos trabajadores de aquí del campo de aquí que en el 4k que andaban en sus horas de trabajo y ellos pasaron por ahí un caminito y allí en un charlito vieron una pareja y pues la pareja era nada más y nada menos ya que era nada más y nada menos que la jennifer con joel vaya entonces entonces no bastó eso porque el día domingo se volvieron a escapar la cual ya dejó abandonada y se volvió a ir con joel iba apareciendo en la casa como a las 10 40 más o menos de la tarde de la noche de la noche pues sí el comodín existe hija dale pues choco hay que hacer valer las reglas y bueno sacar algo no es que no es que obviamente es responsabilidad y si la saca y si alguien le había le hubiera pasado algo a esa cuadra y todo pues obviamente va entonces si saca algo de aquí lo regresamos al menos que sea una emergencia porque si hubiera dicho mire me tengo que ir porque mi mamá está enferma me voy a no sé que obviamente ahí sí pero por andar de virrionda no como por ejemplo en la reunión se acuerda o algo y ahí también cuenta y ella ya le pasó ella ya le pasó ya le pasó la la carmen por comodín en el cuando fuego que te que te ajá allá donde la casa de ella que la agarró horrible no pero ya habíamos pasado ya estábamos de la silva ya cuando le dije mira por comodín no tala porque ya como de ese modo vaya ya entonces ya sabía que es comodín vaya entonces este jennifer vos te están dando color bastante color o sea ya públicamente ya lo dijiste dijiste que ya sabes lo presentaste a tu mamá lo llevaste allá a tu casa has andado allá en la fiesta de san isidro con él comprándole papas subiéndose a la rueda te pone ahí en el kiosco enfrente de todo a estarlo acariciando a estarle dando tus hijos si se entiende alguna si hay fotos mamá hay fotos o sea que hoy la única que no nos ha visto es que si la regata que venía a hacer aquí pues acaso dije carmen yo vaya ya respondió él me para la jennifer dice dice a mí me revises él y la realidad mire mire ya huele a 200 dólares huele a la ganancia para quienes no si es el mer se lo manda no porque no es mucho 200 dólares 200 dólares y dice así mire mire 200 dólares mire 200 dólares aquí en la última línea ve 200 dólares 200 dólares aquí en la última línea 200 dólares si uno dice 200 dólares si queda en primer lugar en su grupo y que la soque dígale que se lo tiene que ganar por bruta vaya muchas gracias vaya entonces 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 jennifer